A ver, voy a intentar algo Oh gran y poderoso dios de la experiencia Necesito una armadura de diamante Porque mi armadura de hierro literalmente está a tres golpes de romperse ¿Funciona? Buenas señor Buenas tardes, ¿qué onda? Hola Buenas tardes señora Hola Hola, ¿qué tal? ¿Puedo entrar? Sí, claro, ya te abro Sí, porque de hecho hubo unas carreritas y tú nunca estuviste ¿Qué? Sí, estuve explorando un par de cosas que estaban fuera del pueblo Y por eso salí un buen rato ¿Y qué me trajiste de tus vacaciones? Una espada, ¿te gusta? ¿Y pega bien? Pues no la he probado y... Nada, me sacó corazón y medio Ah, mi hijo Esa casa de olejas que está ahí, ¿te maté? ¿Este ya? Sí, sí, es mía Ah, esa es tu casa Ya sé yo que esa casa era de alguien, pero no sabes de quién Oh No sé de quién era esa casa Yo tampoco Eh, mira qué bonito el letrero Hermoso el que lo lea Me siento hermoso ahora ¡No, no, 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 Igual, ¿dónde está la raid? Ahorita voy, igual los mato Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo está Nah, ahí sí En mi casa, en mi casa, en mi casa Nah, bueno, gente, tocó Eh, matar a todos Güey, la casa La casa de Charrito ¡Charrito! ¡Charrito! Oh, gran y poderoso server Necesito una armadura ahora, sí ¿Y por qué voy a morir? ¿Hay alguien acá todavía? Ok, sí hay alguien ¡Charrito! Ten cuidado, que se inició una raid aquí afuera Amigo, esa puerta es got ¿A dónde fuiste? De aquel lado, pa' acá ¡Ayúdame! ¡Va! Me acabo de dar cuenta que soy el único con armadura y hierro ¡Más de un proyecto! ¡Nice! Allá están todos ¡No vengo! Acá están todos, acá están todos Van a ir todos a por mí Van a ir todos a por mí ¿Sabías que...? No, no sé Van a ir todos a por mí ¡Mató a un Froyer! ¡Mátalo! ¡Yo! ¡Yo lo maté! Ahí está con Ángel, el otro ¿Dónde está el otro? Con Ángel ¿No puede matarlo? ¡Me congeló a este puto! ¡La bestia! ¡Fuck! ¡Ya! ¡Ya! Amigo, me están matando los cosos esos Cuidado atrás ¿Por qué no le vas a la vida? ¡Ya yo creo que no le vas a la vida! ¡Jabrón! ¿Dónde está? ¿Se murió? Desapareció, ¿no? Sí, desapareció ¿Y el charrito? Ah, bueno, sí Los salieron acá Yo creo que me los voy a guardar Que no se salgan Ahí me los quedó Acá hay un ogro gigante Esclavitud Dice Eh, hola Acá yo voy Hola ¿Eres bueno? No, no eres bueno Ya me quedó claro Amigo, ¿dónde salió? Ok, ya maté A todos, creo Amigo, el orco El orco va a ser parte de ellos No sé, la verdad Pero Vienen a por mí Vienen a por mí El cabezón este Puto troll Vente, vente Vente, que te quemó Solamente si le pones Cosmos con algo directamente Nada, todo bien Todo bien, todo bien ¿De qué me perdí? Eh, básicamente Hubo una raid Terrible Mira, te la quité al Flawyer Sigue estando una raid acá ¿Qué cosas? ¿Qué cosas le quitaste? Mira, ahí es todo Ah, acá hay un coso de estos Igual creo que la va a trackear Entonces Lo puedo matar Y sí Sí, lo trackeo Acá hay más Acá hay más Mira lo que le quité a Dani Mira Atrás Uh, cierto Hay gente acá Uh, hay un montón Hay una banda de cosas acá Chalo Que gastas a la ciudad En un buen momento Eh No veo nada No sé que le estoy pegando Chalo, después de batir yo Ah, no, fue el baño Ayuda a gente Si me muero Ahí voy, ahí voy, ahí voy Te río, te río, te río Ah, ya, ya Corre, corre, corre Sabro, corre No puedes Dos mil años más tarde Bueno, ni modo Amigo, acá los FPS Son una basura Hola, buenas tardes Buenas Con su propia arma Le vamos a morir Déjenme Déjenme Y corramos Nada te la puedo creer Bueno, ya vamos a morir Tengo uno Tengo uno encima de mí Con su propia arma Con su propia arma Les quito vida ¿Sí? ¿Con su arma? Sí Ay, güey Chado ¿Y tu armadura? No tengo armaduras Se rompió toda No te preocupes Te la repongo No manches Güey Con mi necesidad Una raid Por favor, chica Que no tengas aldeanos En tu casa O una maldición En tu En tu Este Por favor Pero yo no la inicié Sí, porque creo Que se te apagaron Todas tus luces No Terrible Uy, charrito Ah, charrito No, charrito Vane ¿Dónde vas? Lo que puedes hacer Es hacerte de un pico Con toque de seda Para quitarlo Sin romperlo Sí, estaría mejor Mira, toma Acá hay arena Dani, quítate Que es pa' él Está madre De hecho, te puedo revelar una ahorita Mira, fíjate No, pero Voy a decir a la policía Nadie ve nada aquí Pruebala Pruebala Seguro Es buena Es buenísima Esta Es buenísima Creo que después Te voy a pedir más Esta Está buenísima Hay otra más Que me gusta A ver Vamos a probar Amigos Estoy en una party Qué buena Está esto Bueno, luego te veo ya Ahorita nos vemos Dale, dale Ahorita nos vemos Ninguna superará la mía Amigos Está buenísimo Me siento una party Literal Ea, ea, uu, uu Ea, ea, uu, uu Buenas, señor Hola Buenas, buenas Buenas Ajá, ¿qué pasó? Ah, bueno Necesito el pico para ¿Eh? ¿No abroces tu mochila? Como te dije Eh, no, no Todavía me falta revisar la mochila Ahorita la reviso Ábrela 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 Hola, Angel ¿Qué? ¿Por qué es tan chiquito? Hola, soy un niño de verdad Hola, Angel Ahora, ahora mismo Revisa la mochila A Dani Pa' madre Te pego Amigos, soy un muñeco Eres un Funko Pop Me ve re tierno ¿Por qué le pegas? Abacho, abacho, abacho Genial Abrazo intenso, eh Abrazo flamante, eh ¿Cómo? No, no, no Es que la mochila es O sea, cada quien la tiene con un botón ¿Entendés? Sí, queda mucho mejor La verdad Queda mucho mejor Volvió a ser gigante Tírenle cosas, tírenle cosas ¿Por qué? No tengo arco Dani, no No, dale Te doy Va a explotar el mundo, literal Lo que no sé es que si está muy cerca O está muy grande Eh, creo que la segunda ¿Cómo? Creo que la segunda A ver, si tú tiras esto Se daña toda la casa de Chado, eh A ver, tíralo Tíralo Te reto, tíralo Tíralo Aquí, aquí, aquí Apúntale a él, no a mí A ver, tira Dispara Se volvió a Tycoon Titan De la nada ¡Wah! ¡Dani! ¡Perga! No No, amigo La casa, güey Encima creo que se cayó el cerdo ¡Mi perro! ¡Mi perro! No, sí Hasta lo toco Me lo quité del inventario Cuando me lo quité del inventario Si esa cosa Si esa cosa Mató a mi perro Me voy a enojar Me morí de caída ¡No! Chavo Ayuda No mames No mames No mames ¡Dani! Tengo iluminación nueva, amigo Luz natural La mejor luz ¡Wen! ¡Mi perro! ¡Diste! ¡No me atacan! ¿Por qué muerden? ¡Porque son míos! Hola ¿Qué es la mascarada? Chécala Chécala Está mejor Ángel Lo absorbiste tú Espera, no tengo nada No, es que Ángel Ángel lo absorbió Uh, a ver ¿Qué es la mascarada? ¿Qué es la mascarada? ¿Qué es la mascarada? Dani, tú eres el... ¡Eso! Ángel, tú eres la policía ¿Algo o vas a...? ¿Realmente...? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Realmente cuando estamos...? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo no, yo estoy tranquila ¿Soy yo o estoy viendo cosas? Soy yo Pues te acabas de chingar algo, no sé Lo que te di... Te ayudan la mente, la verdad Entonces... Sí, sí, me está ayudando bastante Me siento re feliz Sí Oye, pero tu casa está quedando muy bonita ¿Le vas a hacer tercer piso? ¿Te ayudo? Nada, nada, todo bien, así Ya la construido ya si quieren Este está muy bonito, la verdad Aquí falta... Aquí le falta iluminación Aquí le falta iluminación Sí, porque está muy escuro Te van apareciendo Ya Ya está, ya está, ya está Eh, no tendrán una armadura de sobra Ya que... Dicen ¿Armadura? ¿Armadura de sobra? Sí, me quedé sin armadura Tenía una armadura Aquí está Tenía esta, tenía esta, tenía esta Y tenía esta ¿Te sirve? Sí, sí, me sirve mucho Gracias Vale, pues bueno Nos vemos, chao Nos vemos Nos vemos al ratito, ¿vale? Bye Chao Chao Dime Amigo, el rol más random que he tenido en toda mi vida Tiene unas orejas de gato No las había visto Chau, ya está, 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 ya está Hola vecino Hola, hola, buenos días, que tal Hola, como vas, uy que rápido Si, si, fui acá Chula de cocina Dios es de todo Quiero una armadura de diamante, por favor De hecho yo tengo armadura ¿Quieres armadura? Yo tengo armadura Sí, me sirvió una armadura Porque creo que esta no me va a durar mucho Bueno, si quieres vamos a la casa y te la busco ¿Va? ¿Te acompaño? Vale Mándate una cita, terrible Qué linda casa Oh no, espérate Estoy buscándote por acá, voy a dar estas botas Esto ¿Noche de qué? Y banda, controlense Ah no, si tengo casco, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ciega Mira, te lo Te los doy Ok Ahí está Te puede servir, ¿no? Sí, 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 me sirve más que esta La verdad Muchas gracias Si necesitas Tengo un montón aquí que no uso Pues esta que tengo Me ayuda bastante ¿Listo? ¿Quedaste? Sí, muchas gracias ¿Quieres que te pague o algo? No, no Yo consigo cosas Y veo cosas Y digo Voy a llevar por si la gente del polvo necesita De hecho El vecino que tenemos allá A tu lado Charrito Ajá A él le gusta mucho lanzar flechas Y he conseguido como dos arcos Súper chetadísimos Y se los traje No, no te preocupes Muchas gracias La verdad Me ayuda bastante No, no te preocupes Amigo, no sé qué decir literal Pero vive en esa casa Sí voy a vivir en esta casa Pero me voy a hacer El coso del rol Uy, ya sé cómo hacer Dónde hacerlo Lo voy a hacer acá Porque o sea Como digo Va a hacer una mini chocita Literal Lo voy a hacer aquí ¿Creen que le importe a alguien Si le hago acá? Hola, ¿qué tal? Oye, espérame tantito Yo te conozco, güey ¿A mí? ¿De verdad? Sí Sí, creo que sí Ey, me suenas, ¿eh? Sí ¿De dónde vergas te conozco? No sé A lo mejor nos hemos visto En el pueblo Ya sé Ya sé quién eres, güey No puedo decir quién eres No puedo decir No puedo decir Olvida Olvida todo eso de tu mente Olvido yo todo eso de mi mente Y todos somos felices Vale Vale, ok Supongo ¿Quién es? Ya luego te digo Fuera de 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 morado ¿Quién es? Vale, vale Por cierto Nat Él también está en la mente morada Así que Me dejo Sí, sí, sí Justamente me pasé hace rato Tranquilo Sí ¿Ya lo conozco? O sea No, no lo conozco como tal ¿Verdad? Bueno, ya lo estás conociendo Me llamo Luna Tegnat Mucho gusto Me llamo Shadow Y me dicen Shadow Ok, ok, ok Mande ¿Te gusta el pollo? Sí, ¿por qué? ¿Me vas a invitar a comer? Bueno, chicos Pues nada Me retiro, gente Gracias por ver el stream Por ver el video Cuando lo resuba a YouTube Porque a lo mejor Esto lo subo en tres partes O sea, quedó perfectamente bien Como para hacer tres videos De 15 minutos Entonces Pues nada, gente Gracias por ver el stream Por ver el video Y pues nada Nos vemos Bye ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video